Invierno, y el dinero se acaba, y cada vez somos más nada, y nada que hacer que no haga. Bienvenidos a mi invierno, donde las horas pasan largas, y no entiendes mis palabras, cuando digo que todo va a ser bueno. Invierno, abrázame fuerte en la cama, no me hagas pensar quejar y hueco, pon tu espalda en mi pecho. Que no voy a hacerte nada, a mi no me tengas miedo, no lloras porque te aguantas. Que crezca no me enteras.